El gobierno, Joaquín, dice que ustedes politizan la pobreza y la crisis que hay en la provincia. La pobreza es política, porque la pobreza es producto de las malas decisiones de la política, de concentrar los recursos, de no distribuir y no cumplir el rol del Estado de proteger a los más débiles, de regular el mercado para que la economía no sea concentradora en pocas manos de los recursos de una provincia tan rica como la que tenemos, porque en definitiva San Luis tiene los recursos para que no haya pobreza, más allá de que también es algo que pasa en todo el país y hay una situación de crisis en el país, pero la visión nuestra es la misma. Con todos los recursos que hay, con todos los alimentos que aportan este país, no se puede tener el hambre y las necesidades que se viven en los barrios. La pobreza es política y tiene que tener una solución desde la política.